Esta pequeña casa, azotada por las tormentas, está utilizando su cuerpo extremadamente frágil para resguardar del viento y la lluvia para cuatro niños en la casa. Hace dos años, después de que su madre contrajera tuberculosis, abandonó este mundo y su padre también eligió abandonar a su hijo y no volver nunca más. Esta familia solo tiene cuatro hijos que dependen unos de otros. El hermano mayor aún no tiene 14 años. El menor solo tiene dos años. En esta tierra árida de Ruanda africana, estos cuatro niños hacen todo lo posible por vivir. Al día siguiente, el cielo está despejado, el tercer hermano se está preparando para ir a la escuela. El hermano mayor usa la ropa del tercer hermano. Esta ropa es la ropa que el segundo hermano usaba antes en la escuela. Le dijo el hermano mayor al tercer hermano para usar zapatos, lavarse la cara limpia. Hoy no había nada para comer, así que temprano en la mañana, mi tercer hermano se fue al colegio. Aunque su estómago estaba muy hambriento, no abrumaba la alegría que trae ir al colegio. El mayor y el segundo hermano se pararon frente a la puerta viendo como la figura de su padre se desvanecía. Solían ser como su tercer hermano, corriendo felices por la ladera de la montaña. Pero ahora tienen cosas más importantes que hacer. Aunque quiero ir a la escuela, todavía tengo que cuidar a mi hermano menor, así que tengo que trabajar. Después de despedir a su tercer hermano, el hermano mayor se fue a trabajar. Tenía que ganar dinero para comprar comida para toda la familia. El segundo hermano se quedó en casa para cuidar al hermano menor. El camino de tierra que acaba de terminar de llover estaba un poco resbaladizo. El hermano mayor caminaba con mucho cuidado, pero la velocidad también era muy rápida. Tal vez quería llegar al lugar de trabajo un poco antes. El mayor tardó más de dos horas en llegar al lugar de trabajo. Lugar de trabajo en la colina trasera, trabajó para encontrar carbón y recogerlo. El maestro acordó con el que si terminaba el trabajo, le daría un saco de carbón. El carbón quemado en el suelo todavía humeaba y estaba muy caliente. Anciano hermano caminando descalzo, parado sobre él, usando ambas manos para buscar carbones grandes. Absolutamente ningún sentimiento por el alto calor que emite el carbón. No es difícil verlo haciendo mucho este trabajo. Pronto se acostumbró del carbón para que todos los niños tengan comida para comer. Es un hermano mayor que tiene que perseverar aunque sea difícil. Una familia sin padres solo puede depender del hermano mayor mayor. Luego de recolectar carbón, el hermano mayor también tuvo que ir a la montaña cercana a cortar un poco de madera fresca para hacer un nuevo lote de carbón. A veces no podía llevar un pesado tronco solo. Debes saber que hoy no solo los hermanos menores don. Si come arroz y este hermano mayor no puede comer nada. Sin nada en el estómago, ¿cómo puede tener la fuerza para mover objetos pesados? Después de que alguien viene a ayudar, el hermano mayor se tambalea para arreglar la leña nuevamente. Encendiendo el fuego a cenizas de nuevo, el hermano mayor se quedó en silencio a un lado mirando. ¿Qué hicieron el segundo hermano y el hermano menor en casa en este momento? Solo vi a mi segundo hermano llevar al hermano menor a la casa, con una botella de líquido blanco adentro. Esta es una bebida nutritiva que a veces se reparte gratis en el pueblo. El hermano menor, aunque el hermano menor dijo que tenía hambre, pero después de que el niño recibió el biberón, lo volvió a poner. El segundo hermano no entendió lo que quería el hermano menor. Aprendió de su madre a llevar a su hermano menor fuera de casa. Siempre que mi hermano tiene hambre, no sé qué hacer. Por el lado de la escuela, el tercer hermano está tratando de digerir el contenido que enseña la maestra. Le encanta estudiar y entiende que todos los hermanos están trabajando duro por él, por esta casa. Como tienes que trabajar y no puedes ir a la escuela, quiero estudiar mucho. El lado del hermano mayor ha terminado de trabajar, está recogiendo el carbón restante. Esta es la remuneración que el patrón se ha comprometido a darle. Este carbón pequeño no se vende por mucho dinero. Una bolsa cuesta solo unos 400 francos. Pero sí, en cuanto al bienestar de la familia, el hermano mayor recogió con cuidado los trozos de carbón relativamente finos, que rápidamente llenaron el saco, se lo puso en la cabeza y regresó a casa. Durante todo el camino el hermano mayor calculó que esta bolsa de carbón podía venderse por un precio alto. Cuánta comida podía comprar, pero su cuerpo estaba hambriento y ocupado todo el día, por lo que las piernas del hermano mayor comenzaron a desobedecer el control, muchas veces cayendo sobre el camino. Aunque todavía protege cuidadosamente el carbón en su cabeza, después de todo, toda la familia solo depende de él para comer. Después de regresar a casa, el mayor decidió descansar un rato y luego llevar carbón al mercado para vender. El tercer hermano llegó a casa de la escuela, pero no había comida en la casa. Los cuatro niños se sentaron en el prado frente a la puerta, mirando a lo lejos. Tal vez recordaron los días en que su madre aún estaba viva o tal vez estaban resentidos con el padre. Sin despedirse, en el rostro de estos niños ya no se ve la inmadurez que debían tener. ¿No es muy difícil hacer carbón? Aunque fue un trabajo duro, también fue divertido. Quizás el único sin problemas es el hermano menor que duerme en brazos de su segundo hermano. De repente, aparecieron nubes y el cielo azul originalmente claro se oscureció de inmediato, lo que indica que vendría una lluvia intensa. Cuando los niños llegaron a casa, afuera de la escuela.